Hay siete factores que son la causa del infarto de miocardio, infarto cerebral, que es la causa de mortalidad número uno, en un 75% de estos pacientes. Los siete factores son los siguientes. Hay dos mecánicos. Uno es la presión arterial alta y otro es la obesidad. Luego hay dos químicos. Uno es un colesterol elevado y el otro es la diabetes, un azúcar elevado en sangre. Y luego hay tres más de conducta, fumas o no fumas, haces ejercicio o no haces ejercicio o comes mal. Comer mal no quiere decir obesidad, mucha sal, mucha grasa, etc. Pues estos son los siete factores. Dos mecánicos, dos químicos y tres más de conducta. Hemos hecho estudios que me han convencido de que en temas de salud, al menos, el pensar que por uno sí mismo va a cambiar su vida de una manera sostenible, no se consigue si no es con otras personas junto a ti, que pueden ser familiares, no pueden ser de familia, de comunidades, de grupos. Esto es simplemente lo que estamos encontrando en todos los estudios que estamos haciendo. El adulto, interesantemente, necesita de otros adultos para funcionar. Lo primero que tenemos que hacer es hablar en positivo. Y es que estamos intentando promover la salud más que prevenir la enfermedad. Esto psicológicamente estamos viendo que está teniendo impacto. Promovamos lo que es bueno. Esto es importante para el adulto. Para los niños, todos nuestros estudios se han hecho de los tres a los seis años. Y les enseñamos cómo funciona tu cuerpo. Esto a los niños es muy importante. Que entiendan. Segundo, comer bien. Tercero, educación física, deporte. Y el cuarto, cómo controlar las emociones. A los tres a los seis años les enseñamos ya que cuando sean mayores el saber decir que no al alcohol, cuando se les presenta el tabaco, etc. Y la realidad es que es un programa educativo de mucho éxito. El corazón sirve para dar cantidad de vida. El cerebro sirve para dar calidad de vida. Es que es simple, quédense con ello. En salud tenemos que empezar a hablar de calidad de vida. Y para esto tenemos que poner nuestro esfuerzo en el cerebro. Todo esto es muy cerebral. Es hacer una decisión, me voy a cuidar. Y voy a tomar cuidado de los siete factores de riesgo. Mucha gente dice, bueno, es que yo voy a tomar ajo. Y el ajo va contra la enfermedad cardíaca. Yo, ¿sabe qué? Tomo chocolate negro porque el blanco te mata. Yo no sé dónde han sacado todas estas historias. La verdad es que no lo sé. Estos están en los periódicos y todo el mundo lo lee. Forget it. Wrong. Lo importante son los siete factores de riesgo que yo les he mencionado. Los siete factores. Y lo importante es cómo su cerebro está preparado para cuidarse de estos siete. No es uno de ellos. No es decir que, por ejemplo, yo voy a correr siete millas al día y luego llegas a la nevera y tomas lo que te da la gana. El tema es muy distinto. Si queremos hablar de salud, cuidarse es tomar cuidado de todos los factores de riesgo. Y esto es una decisión personal. Y lo que digo es que estas decisiones personales normalmente funcionan cuando uno lo hace con la comunidad, con otra persona. Y luego uno dice tonterías con lo del ajo y el chocolate y toda esta historia.